¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! FD-6 a las baterías principales de vapor. Repito, FD-6 a las baterías principales de vapor. FD-9 a control de oxígeno de estribor. FD-9 a control de oxígeno de estribor. ¡Muestra conseguida! ¡Coloca las cargas! Para asegurarnos de que no pueden usar esta mierda. FD-9 a control de oxígeno de estribor. ¡Gracias! ¡Cuida desde el equipo de asalto! ¡Ataque de la USA en curso! Esto no es suministro. ¡Cargas por canas! ¡Andando! Retribution, vamos a marcharnos. Señor, la GELAS pierde altitud. ¡Dese prisa! A paso ligero a los hangares. Prepárense para corrección de impulso, corrección de impulso. ¡A los hangares! 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 Señor, la operación Agua Incendiada tiene lugar en Titán, la luna de Saturno. Requiere nuestra atención. Un destructor del SDF seriamente dañado. Se retiró a un campo de asteroides en la órbita de Europa. La nave está sola. Tendría que ser una victoria rápida. Localizamos el Solis y lo desactivamos.